Y con ustedes, el famoso escritor, callejero, el filósofo del hardcore mexicano, Miguel Ángel Villaseñor, alias TAC, trayéndoles este breve manual de 13 reglas para la supervivencia en vagancia y malvivencia. Un pequeño manual para conservar la cabeza pegada al cuello. 13 reglas que harán más simple tu vida criminal. Hasta que One, el padrino de la mexa, tetos, maca, vértigo, game. El que conoce la calle, camina seguro, mira como camino, sin ningún apuro. Empecé de morro, robando surs con llaves limadas y después las tarjetas clonadas. Camino por barrios llenos de pelones, me mueven la cabeza, es cosa de cabrones. Camino por lugares de pinches fresones, me inhalo lavada de coco con los patrones. Me muevo solo, yo no traigo clica, tengo como 11, eso te lo explica. Fundador de 4, miembro de otras 7, C de ABCNC, que quieren ojetes. Soy de la Mejam, sindicato y de la Mexa, el mero padrino, el día de veras. Ahora te traigo un manual de reglas, para caminar sin mancharte en la mierda. Número 1, ser respetuoso. Número 2, homi no andes de castroso. Número 3, no la saques pa' brillarla, si esa madre sacas, es para tronarla. Número 4, come callado, puede ser hambriado el puto que tienes a un lado. Botella la cabeza, el gollete pa' la cara, uno pa' desmadrar, la otra pa' marcarla. Lo sentas en el Conecte, aguanta la paciencia, y cuando salgas lucha con inteligencia. Hiciste sencillo, no andes de arragloso, el gritón murió llorando y el matón es silencio. Lucha con la cura, andan de infiltrados, muchos putos hasta andan tatuados. Ponte verga, pueden darte un abrazo, pero solamente es un puto cuate. Camina en otros barrios como si fueran tuyos, primero con respeto, después con orgullo. Ponte, sé cortés, en donde te pares, la educación es cosa de criminales. Ponte, si caes al anexo, no te pongas fiera, a menos que quieras una buena putacera. Ponte, si caes a la cárcel, no te creas muy cabrón, porque el más chingón nunca pisó la prisión. Me faltan 30 reglas y no ajusta la canción, pero doy lección privada en mi cantón. El cuchillo tiene filo, mexamafia con mixón. Se despide el profe Tanco, Miguel Villacidio. CDA 2327, BCDC, Mecham Sindicate, la mexamafia de adeberas, los antaños, los de reggae.